Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal nuevamente, muchas gracias por darle click a mi video. Hoy les voy a enseñar a hacer este hermoso patín. No es nada complicado de hacer, así que no dejes de ver el video. Para ti que estás de pasadita por mi canal y no te has suscrito, pues no lo pienses más, dale click en suscribirte, activa la campanita y dale a la opción siempre, para que siempre te lleguen las notificaciones de mis videos en cuanto lo suba o cuando haga un video en vivo, ¿ok? Así que no dejes de ver el videíto, que está súper fácil de hacer. Lo primero que vas a necesitar es la base de este patín, este modelo de patín, ¿ok? Yo me he ido a un lugar que se le llama aquí piñatería, donde te preparan todo lo que es para las decoraciones de las fiestas. Esto es de tecnopor, bueno, en otros lados lo conocen como hielo seco y copor, ¿ok? El señor, bueno, yo me he ganado el pase como lo ha hecho el señor, como lo ha cortado. Y ya para los hilos, lo que les estaba mostrando en su momento era que el señor los ha lijado. Primero les voy a indicar esto, aquí el largo de este patín tiene 11 centímetros, ¿ok? Ahí se los estoy mostrando. Conforme va corriendo, bueno, ahí sale más de centímetro, pero igual sigue siendo 11. De largo tiene 11 y de este otro lado también tiene 11 centímetros, ¿ok? Ahí les estoy enseñando. El señor lo ha hecho simplemente dibujándolo en el tecnopor, no ha usado ni plantillas ni nada, lo ha hecho así al cálculo. Aquí ya va quedando en 9 centímetros. Y finalmente lo que es la parte de arriba del botín tiene 4 centímetros y medio. Y de este espesor o grosor, espero estar bien hablándolo, tiene también 4 centímetros y medio, ¿ok? Eso es, bueno, yo dije, por si acaso de repente alguien va a decirme las medidas. Entonces, ahí se los he compartido. Todo es en centímetros. Ya no lo pude hacer en pulgadas porque a veces estoy sobre la hora y no puedo pensar en todo, amigos y amigas. Espero que ustedes me comprendan. Pero es igual, simplemente véanlo en centímetros y a la hora que están poniendo 12 centímetros, pues le dan la vuelta al centímetro y ven cuánto les da, ¿ok? Si les parece muy pequeño o muy grande, ya ustedes básense en esas medidas que yo les he dado y lo adecúan al tamaño que ustedes tienen. Luego voy a utilizar colorante en gel color fucsia, ¿ok? Estoy usando de esta marca, es nueva, se llama La Repospera. Acá estoy utilizando solamente agua para pegarlo, la masa sobre el tecnopor. La masa que voy a utilizar es masa elástica. Yo siempre trabajo en masa elástica, ¿ok? Siempre. Yo sé que para ciertas decoraciones se usa pasta de flores, pasta de goma, etc. Pero yo todo lo hago en masa elástica. Me parece más práctico y porque seca mucho más rápido también, ¿ok? Esto de acá también he visto que lo hacen en cerámica al frío. Al final les voy a compartir una foto porque cuando estuve buscando un patín ya hecho, la clienta me dijo pues que le compre el patín, ¿no? Pero ya yo le daba mi presupuesto incluido, pero realmente no creí que costara tanto. Ya al final les voy a compartir los precios que encontré de dos patines de diferentes tamaños, hechos en cerámica al frío. Ok, ahí ya le estoy poniendo agua a todo el patín, ¿ok? Una vez que ustedes lo cortan el patín, a todos los bordes, a todos los bordes de dicho patín tienen que lijarlo. Yo le pregunté al señor, ¿qué lija está usando? Pero no me quiso decir, pero yo queda pendiente eso. Yo se lo voy a compartir en un próximo modelado que haga de alguna cosa en el tecnopor, ¿ok? O si no, también pueden usar, bueno, yo he utilizado en otras ocasiones, ¿cómo se llama? Lija de agua, ¿ok? Ustedes inténtenlo, de repente no, no... Si es que no encuentran la otra lija, es de color marroncita. La que yo les digo que es de agua es de color negro, ¿ok? Entonces, una vez que ya extendí mi masa elástica, le he dado color, voy a poner a pegar sobre el patín. Yo dije, cuando estaba grabando esto, yo dije, bueno, de repente me queda bien. Siempre grabo por si es que me queda bien o si es que no me queda muy bien. Igual yo se los comparto, quiero compartirles todo. Para que al menos tengan una idea, una suscriptora hace un tiempo me dijo, Lucy, comparte por favor una torta de Soy Luna. Yo, ustedes saben que yo les comparto de acuerdo a los pedidos que yo voy teniendo, lo que me va pidiendo el cliente. Espero que no llegue demasiado tarde esta torta para esta suscriptora. Y si llegó tarde, pues espero que alguien más les sirva, ¿ok? Entonces, yo cuando grababa y estaba haciendo esto, dije, bueno, ¿cómo voy a hacer aquí? ¿Cómo voy a pegar acá? Pero me va a quedar esta unión y esto y lo otro. Dije, no, bueno, vamos, me voy a hacer la idea, porque ya me ha pasado muchas veces. Me voy a hacer la idea de que no estoy grabando. Porque cuando grabo, en realidad me sugestionan porque quiero hacer lo mejor posible de mi video, ¿no? Para que después no haya críticas negativas. Entonces, es ahí cuando yo digo, no, mejor siento que no estoy grabando. Pero, entonces, no me sugestioné en esa parte y comencé a hacerlo como yo creí que era lo mejor posible. Yo estoy cortando ahí los excedentes primero. Voy pegando la masa bien al tecnopor, se pega muy bien, no hay que jalar mucho. Yo lo hice muy delgadito, la masa elástica. Pero yo creo que debió haber sido más grueso. ¿Por qué? Porque a la hora que tú pegas en el tecnopor no se va a notar, ¿cómo les digo? La imperfección del patín, de la masa que hay en el patín, ¿verdad? Porque no le he agregado ninguna crema como para que quede liso, como en una torta. Me dejo explicar, ¿verdad? Entonces se ve como, hay partes que se ven como arrugaditas. Y, bueno, les sugeriría, entonces, que lo hagan mucho más gruesa la masa. Ahí ya yo estoy pegando y recordé que en otras tortas o decoraciones que he tenido, cuando yo corto con la tijera, así como lo van a ver, la tijera como que une a ambas masas y lo hace que se haga uno solo. Miren, por ejemplo, ahí ya estoy cortando. Observen bien, ¿ok? Estoy cortando y esa unión que queda ahí simplemente lo trato de alisar con los dedos. Lo aliso y lo aliso lo más que pueda. Si se dañó un poquito por ahí, lo corregimos y ya está. ¿Ok? Hay solución. Miren, yo, por ejemplo, estoy uniendo bien primero ahí. Corto ese excedente para que no me quede mucho bulto ni que quede, que sobra demasiado más. Entonces, a este corte lo único que hago es así, pegarlo nada más. Y luego lo voy frotando con la misma yema de los dedos para que se vaya borrando esa unión. Háganlo, van a ver que sí se borra. Miren, ahí se va quedando mejor todavía. Me ayudo por si acaso de esta esteca. Y ya finalmente sigo alisando con los dedos, con la yema de los dedos. Y ya finalmente sigo alisando con los dedos. Una vez que ya he tratado de alisar con los dedos, voy a pasar de todas maneras este alisador. Estuvo un poquito manchado ahí con la fécula, pero no hubo problema. Solamente seguí frotando para tratar de dejarlo lo mejor parejo, lo mejor, como les puedo decir, lo más bonito, que se pueda ver parejito. Pero como les repito, la masa lo hice muy delgada, entonces se notaba el tecnopor. Se notaba pequeñas arruguitas, por decirlo así. Ok, entonces una vez que termino de hacer este paso, que como les repito, no es nada difícil, es fácil. La unión también lo dejo acá para abajo. Porque ahí es la parte que va a ir abajo de la torta, ¿no? Entonces nadie va a notar importancia ahí a esta partecita, que va a quedar en la parte baja. Ahí hago lo mismo que hice al costado del patín. Y vieron que queda bien. Entonces me parece que está súper fácil de hacer. Aquí, en este paso siguiente, vamos a extender más elástica de color amarillo. Ustedes tienen dos opciones. O hacerlo así, como les estoy mostrando ahorita. Simplemente una cinta, o una tira mejor dicho, y lo pegan ahí. Y van haciendo los puntos donde van ahí los pasadores. O también pueden hacerlo de la siguiente manera. Yo preferí esta segunda opción porque me pareció lo más adecuado, ¿ok? Si ustedes están apurados, pues optan por la cinta, que es mucho más rápido también, ¿no? Y van a hacer de la siguiente manera. Van a hacer unas bolitas, lo pegan con agua. Y ya con la esteca, lo que es la parte de la puntita de la esteca, lo van a introducir en esta partecita amarilla. Para que les dé la apariencia de los ojales de dicho patín. Miren cómo va quedando. Las bolitas no van a ser perfectas. Pero miren, creo que se ve mucho mejor, ¿verdad? Haber puesto la cinta. Luego voy a utilizar este colorante en gel color turquesa. De la marca Jobsa, ahí lo están viendo. Y vamos a teñir este que es color celeste. Lo vamos a utilizar ahí. Cuando a mí me quedan masas de otros colores y sé que quedan... O que los puedo utilizar con otro color más encendido parecido, pues los utilizo. Miren, ahí voy a hacer otra vez una cinta larga. Y luego voy a cortarlos... De... ¿Cómo les puedo decir? Ah ya, cintas pequeñas, ¿ok? O tiras pequeñas, para que den la apariencia de los pasadores. Entonces, una vez que ya tienen hecho este paso, van a colocar un poquito de agua en cada botoncito amarillo. Ahí ya estoy cortando el tamaño de la cinta. Vamos a ver si está bien. Y si no, recorto más, ¿ok? Ahí lo he cortado simplemente al ojo, ustedes lo están viendo. Y ya me guío de él para poder seguir cortando los demás. Y lo van a pegar en forma de cru... Eh, perdón, perdón. En forma de X, ¿ok? Entonces coloco el agua ahí en el puntito amarillo, con lo que va en la unión de abajo y así, para poder pegar. Van a tener que tener... Eh, perdón. Van a tener cuidado a la hora que lo van a pegar, ¿ok? Seguir la secuencia del pegado. Porque vaya a ser que después un pasador quede encima del otro cuando debió haber ido al contrario. ¿Ok? A veces puede pasar. Yo en el momento que lo estaba pegando, me distraje por un momento y casi pegó mal. Pero al toque me di cuenta, entonces, este, eh, lo corregí. No lo, no lo, no pasó ahí en el video. Pero antes de pegarlo ya me estaba equivocando. Entonces dije, no, tengo que fijarme bien cómo va a ir pegado. Por ejemplo, el siguiente pasador que sigue, no puedo pegar del lado izquierdo hacia el derecho, ¿no? Porque ya empecé primero del derecho hacia el izquierdo, ¿ok? Ahí, tienen que ser bien cuidadosos cuando... Una vez que ya tienen pegados los pasadores, miren, yo he puesto aparte otra cinta que va a jalar lo que es, eh, parte del pasador, ¿ok? Lo he pegado simplemente en esta forma. Y bueno, ahí, eh... Para pegar solamente he utilizado agua, nada más. Pero siempre sacando el excedente de agua del pincel sobre la mano. Ahora lo que voy a hacer es utilizar masa elástica de color negro. Voy a extender sobre la mesa, sí. Voy a hacer una pequeña, eh, tira. Finita, nada más. No quiero muy ancha. Ya ustedes ven si es que la hacen así redondita o simplemente una cinta, ¿ok? Ahí yo voy a tratar de guiarme más o menos para ver en qué lado del patín lo voy a pegar. Si no queda muy arriba, si no queda muy abajo. Porque, como ven, tiene una forma ovalada el patín. Entonces tengo que guiarme bien. Entonces, como ahí no quedaba bien de ninguna manera, lo puse mejor paradito el patín y de esta manera es la que va a quedar. ¿Ok? Para pegar cintas o tiras así delgaditas, use un pincel delgadito. Yo ya todavía no tengo mi set de pinceles. Por eso sigo usando este mismo pincel para pegar. Pero voy a tratar de conseguirme diferentes porque hay más anchos como también hay mucho más finitos. Entonces, eh, cuando van a pegar cinta negra sobre un color resaltante o color blanco, en cualquier color, se hacen de agregar poquita agua. Porque el negro, una vez que tú ya pegaste y si te equivocaste, a la hora de sacarlo va a proceder a manchar. Y si tiene abundante agua que le has puesto, pues más todavía. Más rápido resbala y más rápido va a manchar tu masa de color. ¿Ok? Ahí ya lo pegué, miren. No está tan al borde. Eh, bueno, tan, tan abajo del patino. ¿Ok? Así es como va quedando. Miren, el negrito le dio un resalte, un resalte bonito. A mí me gustó. Miren, el negrito le dio un resalte. Una vez que ya tengo esto listo, este patín listo, voy a proceder con las llantitas. También son círculos pequeños de tecnopor y los he forrado con masa elástica. Así como he forrado el patín, así. Pero la unión va hacia adentro. ¿Ok? El excedente, mejor dicho. Ahí estaba viendo cómo quedaba mejor el patín. Si con las llantitas a los costados o si es que iba mejor debajo del patín, ¿no? Para que sea más grande, no sé. Yo estuve ahí observando, yo igual les he mostrado cómo quedaba de las dos maneras. Yo también les he mostrado. Bueno, aquí voy a utilizar estos palillos o montavientes, de preferencia que ambos lados del palito tenga punta, ahí está verificando la llantita, cuál es la parte que queda plano, ok, todo el patín, bueno, mejor dicho, todas las rueditas han sido totalmente redonditas, pero siempre hay un lado que queda mucho más planito por lo mismo de la más elástica, ok, entonces buscan cuál es el lado que se para y para que se queden mucho más bonitos, más parejitos, porque si no van a quedar mal el patín y las llantitas. Y lo que hago es incrustar el palito en la llantita y luego sobre el patín. No les recomiendo un palito más grueso porque puede tender a abrirlo el ternopor, ok, esta llantita, me van a preguntar cuánto mide, me olvidé medirlo, se me pasó amigos, pero debe medir aproximadamente 2 centímetros, ok, tomen el diámetro de algo redondito, pueden usar cortadores de alfajores, esos cortadores redonditos, esos pueden utilizarlo para guiarte y cortarlo sobre un tecnopor. Ahí lo voy a hacer lo mismo con las 4 llantitas, nada más. Estos son los patines de cerámica al frío que encontré en la calle, miren, el más pequeño está 30 soles y el más grande 50 soles. Todo es en cerámica al frío, me han dicho, no sé si está con un tecnopor por debajo, no me han dicho. Aquí, miren, tuve una observación, se manchó un poquito de color negro, pero no hay problema, agarra un trapito húmedo y lo limpia. Y, ¡tarán! Limpicito. Claro, no tiene que estar muy muy húmedo el trapito porque si no van a hacerlo chicloso la mano, ok, miren, salió limpiecito. Eso también tienen que tener cuidado cuando te dicen color negro. Las manos hay que tenerlas a cada rato limpiecitas porque si no mancha la decoración. Miren, así es como va quedando mi patín, a mí me gustó. La dificultad, la observación que tuve ahí es que están muy pegaditos, muy, bueno, estaban muy muy pegaditos para mí parecer. Y yo sé que para ustedes también les va a parecer lo mismo. Bueno, luego de haber hecho este patín, vamos a utilizar otro tecnopor, el cual le voy a hacer una base redonda, ok. De espesor tiene más o menos centímetro y medio, si no me equivoco, casi dos, ok. O media pulgada, por decirlo así, o casi media pulgada. O más de media pulgada, perdón, perdón, perdón. Ok, es que no me guío mucho con las pulgadas, yo prefiero los centímetros. Pero bueno, hay que adecuarse a todos para que ustedes también estén contentos, ok. Bueno, ya, una vez que hago esto voy a utilizar mi cortador de tecnopor. Y voy a usar este platito redondo para guiarme y poder cortar el círculo que quiero hacer para poner ahí el patín, ok. Este platito tiene 14 centímetros, ok. En pulgadas tiene 5 centímetros, iba a decir. Tiene 5 pulgadas y casi media pulgada más, ok. Ya más o menos ustedes seguían. Pueden hacerlo más grande, ya depende de ustedes. Yo me he guiado de este platito, ok. Ok, voy a cortar ahí nada más con este cortador. Este cortador, por ejemplo, venden en las calles. A veces venden ambulantes. A mí me costó, si no me equivoco, 5 soles. Pero viene solamente para ponerle pilas. Ya mi esposo lo adaptó con un cargador. Y bueno, así es como queda ya. Lo manejo mejor con la corriente porque calienta más rápido que con las pilas. Si es que hay una oportunidad de enseñarles cómo hacer esto, entonces yo se los comparto, ok. No les prometo decir mañana en una semana o en un mes. No me gusta decir algo que no voy a cumplir, ok. Voy a demorar de repente. Si es que se da la oportunidad, les comparto. Pero como les repito, por ejemplo, yo, para quienes viven acá en Chiclayo, yo les compraba en el mercado modelo. Siempre hay ambulantes por ahí que están ofreciendo estas herramientas, ok. Una vez que ya tengo ahí, miren, le voy a poner el patín como base. Me parece que queda bien. Ahora lo que voy a hacer es utilizar un pedazo de papel. Este papel se llama Oropel. Los venden en las tiendas de papelería o donde venden útiles escolares, ok. Todo lo que es cuadernos, libros. Pregunten por papel Oropel. La opción que yo también quería hacer era utilizar tépera blanca. Pero no me gustó nada como estaba, entonces preferí el papel. Mucho más rápido de hacer. ¿Cómo podían hacer ustedes con la tépera? Pues simplemente utilizar la tépera con diamantina y pegamento. Este pegamento, no recuerdo ahorita, discúltenme. No me acuerdo cómo se llama, me lo siento. Pero se mezcla y se pega con la diamantina y da un brillo bonito. Eso, por ejemplo, se los compartí en otro video que hice en la tata para matrimonio. Que estaba haciendo unas bomboneras con diamantina y tépera. ¿Se acuerdan que les enseñé? Si no lo han visto, pues véanlo. Ahí les enseñé algo rápido y les expliqué el pegamento y la tépera y cómo se utilizaba para hacer esto. Entonces yo quise hacer esto así para que se vea mucho más brilloso, ok. Pero el tiempo no me daba, así que utilizo simplemente ese. Un papel oro, ok. Aquí voy a utilizar nacarado, rosado o rosado nácar. Es un polvito que da brillo a nuestros adornos de sem masa elástica, fonda. O para utilizarlo también para espolvorear sobre una torta con merengue. Yo lo que voy a usar ahí es este pincel. Saco el excedente del pincel para que no se quede una mancha sobre la masa. Y le voy a pasar apenitas en todo el patín para que quede un color mucho más bonito este fucsia. Aquí, bueno, ya corté un poco del papel oro pel y voy a aplicar silicona caliente sobre el termoport para ir pegando este papel, ok. Voy haciendo pinzas o pliegues mejor dicho para que se vaya quedando más bonito. Y para decorar ese borde voy a colocarle cinta de agua. También le llaman cinta de moño o le llaman moño, ok. Hay diferentes nombres en cada lugar, así que yo no me sé todos, pero quienes saben ya saben a qué me refiero. Ahí coloco cinta, perdón, silicona todo alrededor para poder pegar la cinta. Tengan cuidado cuando usen silicona caliente porque quema muy rico y les va a doler mucho. Así que tengan cuidado, ok. Yo aplico en medio de este tecnoporto, o sea, en medio de todo el ancho para que no se salga ni por arriba ni por abajo de la cinta. Una vez que ya tengo listo esto, voy a hacer la prueba y le voy a poner en mi patín. Miren cómo quedó, queda como un espejo. Si se dan cuenta, la cintita se ve bonito, ¿verdad? Entonces, esta es la idea de este papel oro pel. Ahí lo que le faltó al patín fueron las dos alitas. Yo no le quise poner porque el precio ha quedado incómodo. Por esta torta yo he cobrado 160 soles. Entonces, no sé si está caro o si está barato, pero me parece justo el precio. Ok, esta torta es de un kilo, me van a preguntar. De un kilo y con aceite de frito seco. A esta base del patín lo que van a hacer es ponerle un palito que incruste, ok. Entre las dos llantas, el palito para que pueda llegar al patín y lo que es la base para que pueda llegar hacia la torta. Eso ha sido todo por hoy esta vez. Espero que les haya parecido súper fácil porque es fácil de hacer. Solo es cuestión de que ustedes mismos se decidan a hacerlo. Si les cae un pedido y si ven en la calle, observen cómo es la reparación que le han pedido. Si es que se trata de algún adorno, ¿verdad? Entonces, fíjense muy, muy bien a detalle cómo ustedes lo pueden hacer para que tengan una idea. Eso ha sido todo por hoy. Se despide su amiga de Lucy's Cakes. Muchas gracias por haber visto mi video. Gracias también por los comentarios bonitos que siempre me están dejando. Que también a mí me motivan para poder continuar con mis videos. Miles de bendiciones para todos ustedes. Y si les sigan esforzándose en sus trabajos que ustedes pueden, amigos y amigas, así como yo también lo he podido hacer. ¿Ok? Mis agradecimientos a quienes se siguen suscribiendo, a quienes siguen confiando en mi canal. Muchas gracias a todos. Cada vez somos más de la familia de Lucy's Cakes y cada vez más aprendemos un poquito de todos. Así que, bienvenido a mi canal. Si tú eres nuevo o nueva, o si no, si te estás por suscribir, entonces suscríbete. Al final les comparto lo complicado que también es estar grabando y editando a la vez. Espero que les guste. Un abrazo. Se despide su amiga de Lucy's Cakes. Bye bye. Hasta el próximo videíto. Nos quiero mucho. Gracias. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal de Lucy's Cakes. Hoy les voy a enseñar este patín hermoso de Soy y Luna. Así que si no... ¿De Soy y Luna? Ay no. Juan. Juan. Gracias por ver el video.